Eres tú Toda mi vida amor Sin ti no sé soñar Si te debo agradecer Me entregaste alma, vida y corazón Me faltan las palabras para decirte lo que siento Me abrazaste con tu amor, me sacaste del desierto Una mirada basta, reconozco que eres tú La que me llevó a soñar en un mundo de yabú No existe dolor, ni tampoco las tristezas Atrápame en tus labios cuando muy fuerte me besas Suspiro por las noches cuando el sol ya se metió Por mi mente un sueño tuyo fue lo último que vio Aguántame en las malas porque yo te necesito Prometo no fallar, no dañar corazoncito Eres solo tú quien me aleja de este mundo Eres solo tú por quien nunca me confundo Tú quédate conmigo, mas no te vayas nunca Guarda los momentos que en mi vida te deslumbran Entrégame tu alma, yo te entregaré la mía Amor te digo gracias por ser mi única alegría Eres tú toda mi vida amor Sin ti no sé soñar Si te debo agradecer Me entregaste alma, vida y corazón La verdad es que te amo Por ti yo dejo todo y prefiero ser tu esclavo Pasar noches enteras y don mi siempre a tu lado Ahora ese sueño por fin se ha realizado Le doy gracias a Dios por todos esos años Esos regaños cuando estaba bien drogado Ya salí de ello, eso queda en el pasado Si hubiera otra palabra más que un simple te amo lo diría Me fascina estar contigo todos estos días Aunque de primero no me quería tu familia Solo nos serían pero le echamos ganas Y ya viene más familia Todo paso a paso y todo comenzó Con un simple abrazo Cupido apretó con ese flechazo Y espero con el tiempo A manos tantos que se rompa el llanto De felicidad Porque en este mundo nadie nos separará Eres tú toda mi vida amor Sin ti no sé soñar Sin ti no sé soñar Si te debo agradecer Me entregaste alma, vida y corazón Eres tú toda mi amor Eres tú toda mi vida amor Sin ti no sé soñar Si te debo agradecer Te entregaste alma, vida y corazón Te entregaste alma, vida y corazón Sin ti no sé soñar Sin ti no sé soñar Sin ti no sé soñar Te entregaste alma, vida y corazón Sin ti no sé soñar Sin ti no sé así soñar Sin ti no sé soñar